hola amigos qué tal bienvenidos un día más a skyhammer este es un canal dedicado al fascinante mundo de los videojuegos así que si los videojuegos son tu hobby favorito te invito a que te suscribas aún así en este vídeo no vamos a hablar exactamente sobre videojuegos vamos a hablar sobre youtube y es que youtube ha dicho que va a eliminar el conteo lo que es el recuento de dislikes de no me gusta en los vídeos prácticamente a partir de ya ayer todavía aparecían los dislikes en los vídeos no sé no sé cuándo van a implementarlo a nivel general pero en teoría a partir de hoy o a partir de ayer ya han empezado a retirar el número de dislikes y es que no se retira la opción de dar dislikes a los vídeos lo que se retira es el número no va a aparecer el número ayer subí un vídeo hablando sobre novedades de halo y demás estoy muy emocionado con halo y me estuviste comentando muchos en el estreno oye sky habla sobre el tema de los dislikes que lo van a quitar en youtube qué opinas qué te parece esto te parece bien no te parece bien etcétera y para eso hago este vídeo no para comentar porque además yo no tenía muy claro si hablar sobre esto pero viendo el interés que tenéis en conocer mi opinión pues bueno pues vamos a hablar sobre ello a ver lo primero que hay que decir la bueno la explicación que da youtube es que esto es para evitar el acoso a ciertos creadores de contenido más pequeños y en cierta manera lo puedo entender vamos a vamos a ver lo que nos dice youtube vamos a ver lo que nos dice el por qué y de dónde viene esto y esto también lo he visto en varias bueno pues en varias ponencias en varias varios eventos donde no nos han invitado no desde youtube nos han invitado a algunos creadores de contenido a participar y demás y bueno nos comentaban este fenómeno no que hay chavales o hay jóvenes que se crean un canal suben cierta cosa ya sea tocando la guitarra cantando jugando al juego que sea y otros amigos amigos bueno amigos o enemigos compañeros de clase compañeros vecinos lo que sea aprovechan para de alguna manera mostrar su rechazo a ese chico en youtube poniendo dislike cosa que a ver hasta cierto punto puedo entender que youtube en cierta manera tome cartas en el asunto quiero decir no sé si un niño de 15 años de 14 años o no sé 10 18 quizá una persona menos formada una persona con las cosas menos claras no una persona más joven con menos experiencia en la vida pues hace un vídeo que te digo de ti tocando la guitarra y recibe 200 dislike y solamente 10 like porque todos los amigos de las clases del instituto de su clase de las demás se aprovechan para de alguna manera meterse con él o acosarlo en las redes poniendo poniéndole tantos dislikes pues puede tener un efecto negativo en él ya sabemos que a los adolescentes o en ese en la etapa de la adolescencia es muy importante la opinión que tengan los demás sobre uno mismo siempre los adolescentes siempre intentan encajar todos hemos pasado por ahí algunos quizá alguno de vosotros está en la adolescencia y es muy importante esto no y entiendo que youtube en cierta manera tome cartas en el asunto porque como digo puede tener un impacto no ese rechazo social que puede sentir un adolescente que hombre que le puede afectar psicológica y emocionalmente no ahora a ciertas personas que ya tenemos hombre yo iba a decir yo ya peino canas pero es que ya cada vez peino menos entonces aquellos que ya tenemos una edad que tenemos tenemos cierta trayectoria en youtube mayor menor lo que sea pero que ya tenemos las cosas claras a mí que me venga siempre que abro un vídeo que empezamos con un estreno y antes de empezar ya hay uno o dos dislikes pues yo casi que sé quiénes son me lo puedo imaginar entonces y ya hasta me lo tomo de broma no me molesta a lo más mínimo si una persona quiere venir y poner un dislike a mí no me molesta se supone que los likes y los dislikes son una manera de que la audiencia te pueda decir si le gusta tu contenido o si no le gusta tu contenido yo me he dado cuenta por ejemplo en este canal que hay veces en las que hablo de playstation que recibo más dislikes que si hablo de xbox esto me evita que yo hable de playstation no yo tomo la decisión de hablar de playstation y hablo sobre videojuegos en general yo sé que soy muy apasionado de xbox muchos de vosotros sois usuarios de xbox y a lo mejor nos interesa a menos os interesa menos que hable de playstation y alguno bueno pues mira pues no me interesa este vídeo te doy un dislike para que tú sepas que este no es el contenido que a mí me gusta bueno pues no pasa nada yo normalmente mirando las estadísticas tengo alrededor de un 97 por ciento de likes 97 96 98 92 a lo mejor cuando hago un vídeo a lo mejor hablando de playstation y lo digo también para los haters últimamente no creo que estar haciendo vídeos demasiado duros contra playstation vale más bien todo lo contrario pues a lo mejor el vídeo tiene un 80 por ciento un 78 por ciento de likes no esto a mí me sirve para darme cuenta de que mi audiencia valora más vosotros mis amigos de youtube valoráis más que yo hable de xbox esto no significa como digo que yo vaya a dejar de hablar de playstation o de nintendo porque yo juego todas las plataformas yo me hice un canal para hablar de videojuegos no para hablar de xbox que al final es de lo que más hablo porque es lo que más me ilusiona no pero a mí como digo como creador de contenido a mí esto me sirve para darme cuenta de que vídeos os gustan más y que vídeos os gustan menos además de lo que son las visualizaciones porque uno también ve los vídeos que funcionan mejor si un vídeo tiene cuatro mil visualizaciones y otro vídeo tiene mil pues a lo mejor el de mil es un tema menos interesante y lo sé y sé que cuando hablo de vídeos de juegos concretos o de un unboxing de un producto concreto de una cosa muy concreta va a tener menos visitas pero no me importa no tengo ningún tipo de problema porque para eso me he hecho el canal para hablar de videojuegos no también hay que tener en cuenta otra cosa y es que creo que esto es algo que deberíamos poder elegir los creadores de contenido esta es mi opinión vale y luego voy a dar también otro otra otra pincelada más que creo que es interesante a día de hoy los creadores de contenido tenemos la opción de ocultar los likes y dislikes totalmente que no se pueda poner tenemos la opción de ocultar los comentarios y tenemos la opción de que simplemente no se contabilicen que la gente pueda votar poniendo su like o su dislike y que no se contabilicen yo esto lo puedo poner yo lo tengo todo abierto no tengo ningún tipo de problema como digo he visto creadores de contenido que quitan los likes he visto creadores de contenido que quitan el conteo que no se cuenten que tú le puedes dar like o dislike y no se cuente y hay creadores de contenido también que quitan los comentarios también depende de hasta qué punto sea polémico ese creador de contenido o no porque es verdad que hay veces y esto también se ha visto con con las marcas vale porque hay gente que piensa que esto es para que no le hagan acoso a las marcas también lo he leído no porque por ejemplo llega un state of play y lo crujen a dislikes porque los usuarios querían una cosa los usuarios esperaban una cosa y playstation ha ofrecido otra o con el evento indie de xbox vale me da igual o a lo mejor con un con un trailer de call of duty o alguna cosa de estas que ya empiezan a cansar a los usuarios no entonces entiendo que esto también pueda generar cierta frustración en los usuarios y que lo muestren con un dislike esto no significa a ver que un state of play tenga más dislikes que likes no significa que playstation vaya a vender peor si lo está vendiendo absolutamente todo o xbox que hagan un evento que a mí me parezca lamentable que han hecho eventos muy buenos pero también han hecho otros muy lamentables pues si le doy un dislike es simplemente para protestar de alguna manera de oye señores trabajarlo un poco más mostrado otro tipo de contenido este no es el contenido que yo busco en xbox por ejemplo no entonces como digo no veo mayor problema a mí no me parece que esto sea para limpiar la imagen de las marcas o lo que sea o no debería serlo vale no debería serlo porque también hay que tener en cuenta que la mayor parte de los ingresos de youtube viene de publicidad de las marcas entonces si alguien piensa oye en este caso hablando de videojuegos si playstation recibe muchos dislikes a lo mejor decide poner menos publicidad en youtube que no va a pasar porque eso no lo va a decidir según los likes o dislikes lo va a decidir según el presupuesto que estimen para publicidad que destine la publicidad y según los las ventas que tengan entonces porque vosotros le deis un dislike no vais a dejar de ver anuncios de playstation o de xbox o de la marca que sea vale entonces no veo mucho sentido al tema de limpiar la imagen de las marcas entre comillas no pero bueno aparte de eso también debo decir como decía al principio que hay usuarios a los que les puede afectar negativamente sobre todo los más jóvenes no que les puede afectar tener un vídeo con tantísimos dislikes no mucho hate por así decirlo porque ya digo yo tengo usuarios bueno tengo haters que al final son mis fans número uno yo siempre digo porque ellos tienen la campanita puesta y son los primeros que llegan es subir el vídeo y ya hay uno dos dislikes siempre hay veces que ni siquiera ha llegado nadie todavía al estreno y ya están los dos dos o tres dislikes o uno o lo que sea no entonces como digo estas personas simplemente dan un dislike para de alguna manera acosar o menospreciar al creador de contenido y como digo a mí no me molesta a mí me da exactamente igual pero también es cierto que hay algunos creadores de contenido que se lo pasan se pasan el día insultando a otros creadores de contenido a la comunidad de x consola a los ciertos jugadores a ciertas personas etcétera cuando tú haces un contenido que solamente te dedicas a criticar bueno no criticar sino insultar es decir los usuarios de x marca son tontos hombre si tú dices eso es normal que venga la gente a mostrarte su descontento con un dislike cuando tú haces un contenido esto también es muy curioso porque hay canales que están centrados en una marca entre comillas y se lo pasan el día entero insultando a la otra marca sale el juego de turno y se dedican a probar el juego simplemente para descalificarlo cuando son juegos absolutamente brutales no alguna alguna que otra cosa hemos visto y también bueno pues ahora por ejemplo no que ha salido forza horizon intentando buscar cosas como o es que claro está menos trabajado porque como el personaje no se puede subir encima de la pirámide señores vamos a ver ese qué tipo de comentario es qué tipo de crítica es esa no entonces hombre hay que entender hay que entender que por ejemplo me voy a poner un ejemplo porque esto es lo que hemos visto si yo hago un vídeo ahora de que por ejemplo sale el nuevo halo infinite y yo digo voy a hacer vamos a probar el halo infinite y me paso una hora entera insultando a halo infinite directamente pues hombre es normal que me llevan los dislikes no al final cada creador de contenido pues ve un poquito por dónde lleva su canal y aquellos que están siempre tirando de insultos a otras comunidades pues al final esas comunidades pues le vuelven a bueno vuelven al canal o van al canal a decirle oye te estás pasando esto no es no es de recibo no está bien que tú está diciendo estas cosas a pesar de que en cierta manera pues tengamos libertad de expresión cerrando ya el vídeo con esto lo que quiero decir lo que quiero decir es que si es cierto que hay creadores de contenido que reciben muchos dislikes y que puede ser simplemente por una ola de haters o por una ola de bueno pues de una especie de acoso no para intentar hundir a tal creador de contenido que aún así los dislikes también son interacción así que youtube también los tiene en cuenta así que no os preocupéis tampoco porque me deis un dislike o 2 o 10 o 20 o 200 no me vais a hundir el canal no pasa nada vale como digo hay chicos que a lo mejor hacen un vídeo y vienen los otros a acosarlo eso también eso ocurre ha ocurrido pero también hay otros creadores de contenido que se pasan el día insultando y luego le viene la gente con los dislikes cosa que es normal porque en cierta manera te lo has estado buscando que es normal es normal ya vosotros sabéis qué canales pueden hacer esto cuáles no etcétera ya cada uno que saque sus propias conclusiones pero vamos que los hay en de todas las compañías vale o sea que que esto es algo que estamos viendo y luego lo último que quiero decir ya cerrando mi opinión personal es que si yo tengo la oportunidad de mostrar y de no mostrar los likes comentarios etcétera porque no me dais también la opción de ocultar los dislikes quiero decir que me deis la opción que yo lo pueda elegir esto es lo que me gustaría realmente porque a mí no me importa a mí no me importa si hay 100 likes y 20 dislikes a mí no me importa no me molesta a una persona si le puede molestar pues dejad que los creadores de contenidos decidamos esto es lo que más me gustaría a mí no yo creo que esta sería la opción oye mira que si vas a recibir porque al final el creador de contenido los puede ver igual yo los voy a poder ver igual si me dejáis 5 dislikes yo los voy a ver también en mi panel de control si vais a darle dislike a un chaval que ha subido un vídeo cantando y que no lo hace demasiado bien porque está empezando y vais a acosarlo él también lo va a poder ver desde el panel de control o sea que es una tontería al final así que bueno no sé hasta qué manera esta medida puede tener un efecto a largo plazo lo veremos pero bueno como digo yo soy partidario de crear siempre contenido lo más constructivo posible disfrutar de los videojuegos y poco más esta es mi opinión yo creo que nos deberían dar la oportunidad porque a mí no me importaría de yo dejaría los dislikes que los vea la gente a mí no importa si quiere venir el hater si quiere venir el hater a ponerme un dislike pues que venga y me ponga un dislike porque al final me da una visita más y se come un anuncio que al final cada vez que el hater se come un anuncio me está aumentando la monetización así que no tengo problema me hace gracia no cuando la gente viene a insultar me va a ponerme un comentario tengo un montón de bloqueados en el canal y al final son personas que se están comiendo los anuncios y al final de alguna manera también me están ayudando a mejorar mi posición en youtube así que bueno también muchas gracias a los haters así que bueno esta es mi opinión me gustaría que nosotros pudiéramos decidir esto es lo que a mí me gustaría pero bueno youtube a veces toma estas decisiones y habrá que ver no sé el tema de las marcas y será por ahí si no será no lo sé pero bueno ahora quiero saber lo que opináis vosotros qué opináis vosotros ponerme un comentario con lo que vosotros opináis quiero saberlo os afecta nos afecta os gusta nos gusta como lo veis y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego bye no